Una forma sencilla de aprender psicología es a través de sus experimentos clásicos. Son historias de descubrimientos al fin y al cabo, pero además, independientemente de quiénes fueron sus protagonistas o en qué época se realizaran, no dejan indiferente a nadie. Tanto si sois veteranos del canal o no, seguro que muchos de ellos ya los conocéis. El experimento de obediencia de Milgram, la conformidad social de Ash, las palomas de Skinner, el pequeño Albert... Y si alguno da la casualidad que no lo conocéis, pues tranquilos, porque en el momento que os suscribáis al canal, inmediatamente ya sabréis de qué estoy hablando. Pues bien, hoy os traigo 5 experimentos de psicología que quizás no son tan conocidos, pero siguen siendo experimentos clásicos y que también te van a ser útiles para seguir entendiendo el mundo que te rodea. Empezamos por el experimento de la esquina. Ya conocéis a Stanley Milgram, el cérebre psicólogo que desarrolló el famoso experimento de la obediencia a la autoridad. Pero en un tiempo anterior a eso, cuando no le daba por electrocutar a voluntarios ficticios, pues se lo pasaba mirando las esquinas, literalmente. Un colaborador del experimento escogía una esquina concurrida de la ciudad y se quedaba mirando al cielo a un punto random unos 60 segundos. Después de aquello, Milgram y sus colegas observó que muy poca gente dirigía la mirada hacia ese mismo punto. Solamente un 4% de las personas que se cruzaron miraron hacia arriba. Después empezó a sumar el número de colaboradores que miraban al cielo. Y a cuantos más observadores iniciales, más gente del entorno se paraba a mirar a ver que había. Según las cuentas de Milgram, con unos 15 observadores iniciales, separaba el 40% de los transeúntes. Por lo cual confirmó que la relación de que, a cuanta más multitud haya fijándose en un estímulo, más interés suscitará ese supuesto estímulo. Sí, a ver, descrito así parece un experimento muy inútil. A ver, ¿qué utilidad puede tener esto? ¿Dónde se aplica? Pues bueno, se acerca a las épocas navideñas y consumistas por antolomasia. Y sabemos que cuando alrededor de un puesto se concentra mucha gente, algo de curiosidad suscita el ir a acercarse a mirar. Pasa lo mismo con los artistas callejeros. Cuando el sujeto de turno está solo, nadie se para a mirar. Pero si consigue concentrar a un pequeño grupo de espectadores, tendrá más posibilidades de que, en poco tiempo, se acerquen muchos más. Y esta relación también se aplica al mundo de las ideas cuando recurrimos a la falacia ex-pópulo, que consiste en defender una idea argumentando que mucha gente cree en ella. Y claro, si mucha gente cree, pues debe de ser verdadera. El experimento de la cueva de ladrones Recordaréis seguramente al experimento de los ojos marrones y azules de Jane Elliot, y al experimento de la tercera ola, de Ron Jones. Si no lo habéis visto, están en el canal y lo podéis ver en los comentarios fijados. Pero antes de estos experimentos en aulas normales, en 1954, el matrimonio formado por Muzafer y Caroline Sheriff, quisieron estudiar la formación de prejuicios en grupos sociales. Para ello recurrieron a 22 chicos como participantes, varones de unos 11 años de edad, del mismo estrato socioeconómico, con la misma experiencia de vida y sin amistades o experiencia previas entre ellos. Fueron divididos en dos grupos de 11 chavales cada uno, y llevados a un campamento conocido como Robescape, o más conocido en español como Cueva de Ladrones. De ahí viene el clásico título de este experimento. Los monitores, que además formaban parte del equipo de investigadores, tenían tres fases que completar en este experimento. Primero viene la consolidación del grupo a través de dinámicas, juegos, inventar un nombre para el grupo, las canciones, banderas, emblemas… Teniendo en cuenta que cada grupo desconocía la existencia del otro, y que los chavales no se conocían entre ellos, se podía crear el ambiente amigable que se quisiera para que esa consolidación fuese fácil y rápida. Y lo consiguieron. Después llegaría la fase 2, las fricciones. Juntaron a ambos equipos y los hicieron competir entre ellos en diferentes actividades. Y el nivel de competitividad fue ya tan fuerte que Sheriff tuvo que adelantar la fase del experimento. Después pasaron a la tercera fase, la integración, donde consiguieron que ambos equipos hiciesen las fases y colaboraran juntos. ¿Cómo lo hicieron? Pues con una serie de tareas en las que se necesitaba la cooperación de ambos grupos, a las que llamaron tareas supraordenadas. Por ejemplo, les dijeron que un grupo de gamberro les habían dejado sin agua, y debían de cooperar entre ellos para arreglarla. Tiraron de un camión para que pudiese volver a la carretera, o colaboraron juntos para encontrar una película que querían ver todos. Al final consiguieron que los chavales olvidaran sus conflictos, por otra parte artificialmente provocados, eso sí, y empezasen a cooperar todos juntos. Y bien amigos que se hicieron todos después. Este experimento entra dentro de lo que Tachfel definió como el paradigma del grupo mínimo, que consiste en estudiar qué elementos mínimos necesitamos para identificarnos como un grupo independiente. Si quieres comprender mejor esto, te recomiendo que te pases por el vídeo que voy a dejar en las tarjetas, pero también lo tendrás en el comentario fijado. Pero en realidad es algo fácil de comprender. Por ejemplo, para aquellos que sean hinchas de un equipo de fútbol. ¿Qué es lo primero que piensas cuando hablas de tu equipo favorito? Si tus primeros pensamientos estaban enfocados en los colores del equipo, o el escudo, o en el himno, entonces comprenden en qué consiste este paradigma. Buscamos cuáles son los elementos mínimos con los que podemos identificarnos con un grupo y diferenciarnos de otro. Y esto no es solamente útil para crear equipos de fútbol, sino también para explicar ciertos comportamientos que hacemos para seguir a ciertos grupos. Por cierto, este experimento está mejor narrado en el canal de MuguPiensa, así que si queréis más detalles, pasaos por su vídeo. Lo seguís teniendo en el comentario fijado. El experimento del ascensor. Solomon Asch es el psicólogo conocido por el famoso experimento sobre la conformidad social, donde los sujetos eran influenciados por la decisión del grupo a la hora de realizar unas tareas claramente equivocadas. Esta es la idea con la que nos hemos quedado de este experimento clásico. Y aunque comúnmente creemos que la mayoría de los sujetos se terminaron amoldando a la respuesta del grupo, la verdad es que en este experimento en concreto, solo terminaron amoldándose a la respuesta del grupo un tercio de los participantes. Y ojo que en condiciones normales, un tercio ya es suficiente como para concluir que se dejaban influenciar por el grupo. Sin embargo, hay otro experimento de Asch mucho más sencillo y divertido de ver, que es el experimento del ascensor. El sujeto de prueba entra en un ascensor, seguido de algunos colaboradores del experimento, y orientándose esto siempre hacia el lado contrario, hacia donde mira el sujeto. Las más de las veces, los sujetos se girarán en la misma dirección, donde mira el resto. Esta clase de experimentos son los que entran dentro de lo que llamamos el paradigma de la conformidad, o cuáles condiciones son necesarias para que conformemos nuestros actos y decisiones al del resto del grupo. El experimento del choque de coches. En un experimento realizado en 1974, se le enseñaba a un grupo de sujetos un vídeo con una colisión de dos coches. Después, el experimentador los dividió en grupos, y a cada uno le preguntó que estimaran la velocidad a la que iban dichos coches. Para ello, a cada grupo le preguntó de una forma diferente. Aproximadamente, ¿a qué velocidad iban los coches cuando se estrellaron? ¿A qué velocidad iban los coches cuando colisionaron? ¿A qué velocidad iban los coches cuando se chocaron? ¿A qué velocidad iban los coches cuando se golpearon? ¿A qué velocidad iban los coches cuando se tocaron? ¿Pilla esa dinámica? En realidad, a todos los grupos se le hacía la misma pregunta. Solamente se cambiaba el tipo de verbo que se usaba al final. ¿Tendría esto algún tipo de influencia? Pues claro que sí. Si no, no estaríamos comentándolo en este vídeo. Cuanto más virulenta era la palabra usada para describir el accidente, más velocidad le atribuían los sujetos a los coches. Y ahí no quedó todo. En otro experimento se mostró a los participantes un vídeo de una colisión múltiple. Se dividió a los sujetos en tres grupos. A uno se le preguntó qué velocidad iban los coches cuando se estrellaron. A otro que velocidad iban los coches cuando colisionaron. Y a un tercero fue un grupo control al que no se le preguntó nada. A la semana, el experimentador volvió a reunir a los tres grupos y les preguntó si habían cristales rotos en el vídeo. Y estos fueron los resultados. Spoiler, no había cristales rotos en el vídeo. El experimentador demostró que la memoria es muy sensible a cómo se formulan las preguntas. Y que los recuerdos son fácilmente manipulables según ciertas condiciones del lenguaje. ¿Y quién investigó esto? Pues ni más ni menos que Elizabeth Loftus, psicóloga de la memoria ya conocida en el canal por sus trabajos sobre cómo implantar recuerdos falsos. Desde entonces, Loftus se convirtió en la psicóloga favorita de las agencias de seguros. Si no sabéis de qué va esto de los recuerdos falsos, también tenéis un vídeo en el canal. Ya sabéis dónde encontrarlo. Los experimentos con primates de Harlow. Advertencia. Estos experimentos se hicieron en otro tiempo, donde la ética referente a experimentar con animales no era la misma que ahora. De hecho, el autor de estos experimentos no pudo seguir con sus investigaciones por la aplicación de las nuevas normas de la APA sobre el tratado con humanos y animales. Aún así, no os asustéis que experimentos peores se han hecho tanto con humanos como con animales, pero no os lo voy a mostrar. Harlow crió a monos resus o macacos en cautividad y sin presencia materna, y notó la ansiedad que las crías tenían cuando se les separaba del trozo de tela que le servía de suelo en la jaula. Era como si se hubiesen creado un vínculo con esa manta. Viendo esto, diseñó dos madres de sustitución, una de alambre, de la cual los monos podrían alimentarse, y otra de tela. Observó que los monos pasan mucho más tiempo con la madre de tela, queriendo solo a la de alambre cuando tenían hambre. Incluso cuando simulaba una situación de peligro, asustándolos, estos corrían al regazo de la madre de tela. Este vínculo se mantenía incluso cuando crecían, y había una diferencia muy grande entre aquellos monos que se criaban con una madre sustituta con aquellos que no la habían tenido, incluyendo los casos en los que se sentían en peligro. Harlow quería demostrar la importancia que tenía el contacto físico y afectivo de una madre con sus crías o con sus hijos, ya que en esta época se mantenía la creencia en los orfanatos sobre todo de que el contacto físico con los niños podía ser perjudicial para su desarrollo. Que parece que no aprendieron nada de los orfanatos de la primera contienda mundial y de los casos de defunción súbita de centenares de niños por verse privados de este cariño. A estas alturas ya sabéis que es tradición evitar pronunciar ciertas palabras porque ya sabéis. Experimentos como estos arrojan muchas pistas sobre el funcionamiento de la ansiedad, tanto en humanos como en animales, y la importancia del afecto para contrarrestarlo, pero implica unos tratos un tanto agresivos con los sujetos. Así que por ética, este tipo de experimentos son muy difíciles de hacer hoy en día, por no decir que es prácticamente imposible. Y estos han sido cinco experimentos clásicos pero poco conocidos de psicología. ¿Cuántos de ellos tenías conocimiento? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y dale al botón de la campanita para ser el primero en enterarte de cuando subo un nuevo vídeo. Gracias a mis Patreons por apoyar el canal. Y si tú quieres apoyarme de forma económica y proponer temas como este, te invito a que te pases por mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.